30, derecha 6, sobre rasante larga, se cierra 4, a la izquierda 5, y recorta derecha 5, se abre larga, 30, izquierda 4 larga, se abre 30, izquierda 4, e izquierda 5 muy larga, sobre rasante, se cierra, giro a la izquierda 3, se abre, para izquierda 6, para derecha 5, 30, izquierda 6 larga, 30, derecha 4 larga, se abre, 30, izquierda 4 larga, se abre, 50, izquierda 5, 30, derecha 5 larga, se cierra 4, 80, sigue al centro, sobre rasante, gran salto para rasante larga, para derecha 6, muy larga, para izquierda 6, se abre, salto sobre rasante, 180, derecha 6, salto sobre rasante, 120, sigue al centro, salto sobre rasante, 50, izquierda 4, sobre rasante, muy larga, se cierra, muy larga, se cierra, muy larga, muy larga, se cierra, se cierra, sobre rasante, derecha 6, sobre rasante larga, 120, puerta estrecha, y gira a la derecha, 1, se abre por puerta estrecha, y gira a la izquierda, 1, se abre, 200, Derecha 4, muy larga, se abre 80 Izquierda 3, larga, 100 Derecha 6, 120 Izquierda 4, larga, se abre, 100 Recta derecha, sobrebrasante, 120 Sigue a la izquierda y no atajes derecha, 4, 100 Derecha 6, larga, 50 Izquierda 5, larga, no atajes, frena, 30 Derecha 6 y no se ve horquilla, izquierda Se abre 6, larga, 150 Izquierda 6, se abre, 150 Ojo, frena, no atajes, izquierda 6, larga, 30 Giro, no se ve horquilla, derecha 120, derecha 6, larga, se cierra 5 Para izquierda 4, salto sobrebrasante, 100 Sobrebrasantes Meta, para izquierda 4, larga, 50 Y para amor Y para amor